Bueno, tenemos un orden del día de 20 puntos, hay dos decretos, va a haber dos decretos de presidencia, porque van a estar ausentes dos concejales, el concejal Walter Castilla y la concejal Felicitas de Carvarela. Hay seis notas oficiales que vienen del departamento ejecutivo. Hay tres notas particulares. Bien. A tratar. Hay de proyectos de bloque político, han ingresado cuatro que están en distintas comisiones, y hay seis dictámenes de comisión. Hay uno de la Comisión de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, Presupuesto y Cuentas, uno de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, y cuatro de la Comisión de Legislación General. También se va a hacer un homenaje en lo que refiere al Día del Maestro y el Día del Profesor, y se va a encargar de usar la bandera la concejal Zulema Aguero. Bien. Anticipándonos, como siempre, más allá de que después el desarrollo de la sesión nos sorprende, ¿hay algún tema en particular para destacar que esté componiendo este orden del día? No, en lo que respecta a la reunión que se hizo hoy de labor deliberativa, estaba todo tranquilo, todo bien organizado. Creo, sin mal no recuerdo, que hay solamente un dictamen que tiene mayoría y minoría. Un solo punto que tiene como dictamen dos, una mayoría y una minoría. Que puede llegar a haber algún que otro debate, como viene sucediendo, pero bueno, siempre dentro de todos los parámetros normales, ¿no? Bien. Marcelo, ¿y se anticipó el tratamiento sobre tabla de alguno de los proyectos presentados? Sí, hay algunos que se van a tratar sobre tabla, son... Es uno solo, uno o dos puede llegar a ser, que se va a tratar sobre tabla. Bien. Es lo de la Feria del Libro, ese se va a tratar sobre tabla, y muy posible que también se trate sobre tabla en lo que refiere a la 69 de exposición rural. Ese puede llegar a ser otro que se pueda tratar sobre tabla. Pero son declaraciones de interés. Declarando de interés legislativo, sí, los acontecimientos que se van a realizar este fin de semana. Bien, bueno, todo parece indicar que va a ser una sesión tranquila, por supuesto, y como lo decíamos antes, el desarrollo de la sesión luego termina a veces sorprendiéndonos, pero... Sí, suele suceder, sí. Pero mientras sea dentro de los términos normales, no hay ningún inconveniente. Sí, seguramente, seguramente para eso está el Consejo Deliberante. Sí. Marcelo, como siempre, te agradecemos muchísimo por la información. No, muchísimas gracias a ustedes por llamar, por comunicarse, así podemos informar a la ciudadanía de Pehuajó lo que va a suceder este día miércoles a las 19 horas. Bien, muchísimas gracias, que tengas buen día. Gracias igualmente a ustedes. Gracias.